Hola familia, soy Cintia Ayala, estamos aquí otro día más, haciendo una media receta ahorita, les voy a enseñar, estoy haciendo unas tortillas doradas y le voy a poner huevo, ahorita van a ver cómo va a quedar, miren ahí se está dorando, yo ya dore lo que es el jamón, ahí lo tengo ya dorado, porque a mí, pues sí, nosotros así nos gusta dorado, yo ya tengo el huevo ahí batido, nada más utilice uno y la clara de otro huevo, nada más, y aquí tengo el tomate picado con cebolla y poquito ajo, y aquí se está dorando la tortilla, miren, es de las tortillas esas que ustedes echan a mano, si a ustedes les quedó de un día antes, ustedes pueden hacer esto, miren a mí aquí ya se me está dorando poquito, yo no la adoro tanto, yo lo que dejo más o menos es que se ablande un poquito, que no quede, porque ya ven que cuando uno hace tortillas, luego un día antes amanecen así como, como duritas, piezas, entonces hay que, para hacer esto que voy a hacer ahorita, necesito yo que se, que sea, se queden flexibles las tortillas, por decirlo así, no, que ven aguaditas, que las puedan, que las puedan, que no se les vaya a, a, a quebrar, porque ya van a estar blanditas, de lo que lo están aquí calentando, miren, aquí se está haciendo la tortilla, aquí está, yo ya esto ya está, entonces lo que le voy a hacer, le voy a echar poquita sal, poquita, nada más para que agarre, medio, medio sabor, ok, ahí está, ya le puse, poquita sal, como mis tortillas ya están blanditas, ya están blanditas, doraditas, medio doraditas, no muy doradas, yo las voy a poner acá, aquí las voy a poner, ahorita les enseño acá, aquí las voy a poner yo, vamos a, porque ahorita voy a dorar, lo que es, el tomate, con la cebolla, y el poquito de ajo que lo echamos, aquí en la misma cacerola, no importa, miren, aquí se está dorando, ahí se está friando, ahí lo puse ya, vamos a dejar que se doren, que se fría, vamos a echar poquita aceite, para que se, para que se fría bien, miren, acá está, ustedes lo pueden mover como ustedes quieran, acá, lo pueden mover con la cuchara, o con lo que tengan ahí, o lo mueven así con la cacerola, yo como aquí tengo ya mis, mis tortillitas calientitas, las vamos a poner así, son dos tortillas las que yo, he freído ahorita, de las que yo hice a mano, estas son las tortillas que me quedaron, entonces ahí se está friando eso, le vamos a poner, aquí está sal, se fría, se fría bien esto, porque ahorita le vamos a poner, vamos a hacer como una tortita de huevo, ahorita van a ver como va a quedar, voy a dejar ahí que se doren, yo aquí tengo ya el huevo listo, yo lo tengo batido, ustedes lo pueden seguir moviendo más, batiendo más, para cuando le toque ponerlo ahí en la cacerola, pues pueda extenderse más, lo que es el huevo acá en la cacerola, esta que está cocinando, esto ya le echamos sal, este ajo, no es, no eche todo el ajo, eche como la mitad de un ajo pequeño, lo piqué, se lo piqué y luego piqué un pedacito de cebolla y con el tomate acá, está friando ya, me gusta aplastar así, los pedacitos de tomate para que se vayan más rápido, eh, friando acá, miren así, ahí como esto ya está, le vamos a echar, este es el huevo, tenemos el huevo ya, no se lo vamos a echar todo, porque vamos a echarle las tortillas un poquito, las vamos a envolver, un poquito a las tortillas, miren, aquí va quedando ya, y lo vamos a dejar así, vamos a ir moviéndolo así, para que se vaya colgando todo lo que es el tomate, miren, ahí está quedando ya, y aquí vamos a partirlo en dos y vamos a ponérselo a la tortilla en medio, va a ser como un tipo sandwich, de tortilla, ahí está, miren, se está dorando, cuando ya esté esto dorado, entonces ustedes lo van a, le van a dar vuelta, vamos a esperar unos minutos, elegí de enseñar, aquí estoy yo, este, haciendo un, mmm, esta cocina a veces no me quiere prender, pero bueno, ahorita la vamos a prender, no hay problema, miren, ahí se me está dorando mi, mi omelette, por decirlo así, ok, vamos, les voy a enseñar esto, ya mi leche, esta es leche, que yo tengo acá, es leche, miren, estoy cocinando, hirviendo la leche, porque yo le voy a poner, lo voy a hacer como un atol, de maicena, pero de esta maicena, miren, de esta maicena es la que yo utilizo, lo revuelvo con la leche, y la leche ya lleva azúcar, y se le pone, y esperamos que herva, pero bueno, ahorita les voy a enseñar acá, lo que estoy haciendo con el omelette, voy a dejar que caliente un poquito la leche, porque yo prácticamente la leche, yo ya la tengo, y casi hervida prácticamente, solo me falta ponerle ahí, que es la maicena, bueno, aquí, aquí está, miren, no importa si se les desarma un poquito, no se preocupen, vamos a hacer más allá, no importa, de todas maneras, esto, lo vamos a poner en la tortilla, vamos a echar poquito aceite, porque si ocupa, ocupa, vamos a ver, si, no se nos desarma mucho, vamos a ver, vamos a ver, nos queda, este, este es un ruedito, miren, está quedando, vamos a ver, como le damos vueltecita, porque si, si va a costar un poquito, para darle vuelta, ahorita lo vamos a ver, de qué manera, vamos a ponerle algo, a ver, a ver, vamos a ocupar una, una tapadera, vamos a ocupar una tapadera, para ponerla acá, para que no se nos vaya a desarmar, tanto así, miren, acá está, acá está, entonces, hoy lo regresamos para acá, le damos la vuelta, y si ustedes ven, que se les desarmó un poquito, métanle otro poquito de huevo, si ustedes lo quieren, con un poquito más de huevo, que ustedes pongan, y le vamos a poner, porque esto va a ser, como una torta, también, aquí está friendo, ahí se está friendo, ok, y con uno de estos, de la leche, miren, ahí va, yo estoy haciendo, un atol, atol de maiz, de, de esta maizena, con leche, esta es la que yo utilizo, no sé si le alcanzan a ver, ahí está, es la que yo utilizo, y aquí hay que estar moviendo, para que no se nos vaya, a rebanzar, miren, con esto yo ya lo tenía, que ya, como que ya hirvió algo, entonces, le vamos a echar la maizena, a esta maizena, yo le eché poquita agua, para poderla, a, disolver acá, no se lo vayan a meter, a la leche, de un solo, porque entonces, les va a quedar ahí, las pelotitas, no se va a deshacer bien, hay que deshacerlo, aparte, entonces aquí, le lo pongo, sabe rico, este atol, como leche, sabe, sabe bueno, entonces aquí, no les de moverlo ya, y aquí depende, como ustedes lo quieran, si lo quieren más, que les quede más durito, solo lo dejan, un poquito más acá, a los que no más herva, y ya, bueno, ahí está, le falta que herva, un poquitito, vamos a regresar acá, lo que es la, los huevos, vamos a ver, vamos a dar otra vuelta, así como que agarra un poco más, ahí está, el huevo, bien, ok, como esto ya está, lo que vamos a hacer ahorita, aquí tengo, lo que es la tortilla, no sé si le alcanzan a ver, hasta la tortilla, le vamos a poner jamón, yo el jamón, yo ya lo dore, acá lo tengo, ya está dorado el jamón, miren, yo hice, a, seis pedacitos, miren acá, como va a ser así, así lo vamos a poner, ahorita vamos a poner, lo que es, el huevo, vamos a quitar una tirita, para ponértelo encima, vamos a ponerle la mitad, porque acuérdense que son dos tortillas, vamos a poner la mitad, acá miren, la mitad, ahí, y a la otra mitad, y esto me sobró acá, bueno, vamos a poner acá, entonces aquí le vamos a poner el otro encima, lo voy a poner más cerca, para que vean, miren, así va quedando, aquí está el otro, miren, pedazo, para cubrir lo que es el huevo, entonces le ponen ustedes, la otra tapa de lo que es la tortilla, acá, aquí está el otro, esto es tipo sandwich, con las tortillas, que les quedaron de un día antes, ok, entonces lo vamos a dorar ahorita, un poquito más, acá en la cacerola, y le vamos a envolver como medio, con el huevo, no va a estar, no va a quedar muy, muy envuelto, nomás ahí, bueno, pero si ustedes lo quieren bastante envuelto, le pueden poner más huevo, miren, acá, vamos a echarle aceite, un poquito, un poquito aceite, le vamos a poner, entonces esto, miren, ahí está, ahí va quedando, ahí va quedando la tortilla, miren, ahí está, no sé si alcanzan a ver, más o menos, esto ya tiene sal, este huevo, del poquito huevo que me sobró, le vamos a poner, le vamos a poner acá, nomás encima, a que medio se envuelva, no es que, no es que lo van a envolver todo, no, ahí es como ustedes quieran, después lo vamos a hacer, ok, mi atol ya hirvió, entonces como ya hirvió, ya está, porque yo no lo quiero duro, duro, no, yo no lo quiero duro, yo lo quiero así, miren, medio burrito, bueno, ya está, lo apagamos, aquí quiero, miren, medio durito, esto lo unía todo, miren, ahí está, ya hirvió, vamos a ponerle así, la tapadera, ya, ya apague el fuego, ya está, bueno, entonces acá con este, vamos a seguir, aquí vamos a darle, medio golpecita, lo que es el, la tortillita, le vamos a envolver, más, un poquitito, más, de lo que es el huevo, poquitito, no necesita tanto, acuérdense que, solo es para medio, ponerle acá, ahí está, ahí va quedando, miren, ustedes tienen la práctica, de darle vuelta, así con sus manitas, háganlo, no hay problema, total es para ustedes mismos, ustedes saben, que tienen sus manos limpias, y si no, ocupen pues un, ocupen una cuchara, o algo que a ustedes, se les haga más fácil, vamos a sacar un plato, vamos a poner el plato, este ya está, ya está, ahí quedó, con las tortillas, del día antes, pueden hacer esto, miren, no ocupan tantas cosas, miren, para que no se les desperdicie, ahí, que se les eche a perder, sus tortillas, miren, las pueden hacer así, miren, cómo va quedando, ahí está, medio envuelto en huevo, bueno, esto como ya está, lo vamos a sacar, aquí está uno ya, vamos a usar el otro, miren, acá está, a ustedes le ponen, lo que es el huevito encima, a juego lento, porque si no, se les puede quemar, hay que ir calculándole, la llamita, ahí, el fuego, miren, ahí está, y poquito aceite, no ocupan ponerle tanto aceite, miren, ahí se está haciendo ya, poquito, poquito huevo, así ve, ahí lo van volteando, le vamos a dar vuelta ahorita, porque, que ya, ya necesita, que le demos la vuelta, vaya, ahora este quedando, tiene poquito aceite, si ven que ya, que ya ocupa, miren, ahí va quedando, le vamos a dar vueltas, vamos a utilizar el temerón, yo creo que está, como un poco mejor, con el temerón, miren, y no se les va a desarmar, tan fácil, porque ya con el huevo, él va agarrando, fijeza, miren, a mí como me queda acá, poquito, un poquito más de huevo, aquí, este creo que va a quedar, un poquito más envuelto, un poquito, miren, ahí va quedando, ve, está fácil, miren, lleva jamón, lleva, este, huevo adentro, una tortita de huevo, con, con, tomate, chile, cebolla, pero eso lo fríen antes, verdad, antes de, de hacer acá, y aquí, para que no nos quede, este poquito huevo, pues se lo ponemos acá, y terminamos de ponerlo, uno me quedó más envuelto, que otro, pero como les digo, descende como ustedes quieran, miren, ahí está, ahí va quedando, miren, fácil, con lo que ustedes tienen ahí, de sus tortillas, si no les gusta, si no quieren tostar sus tortillas, ya, de un día antes, pues las pueden hacer así, miren, lleva el jamón, y una tortita de huevo, con tomate, y cebolla, y poquito ajo, y miren, las envuelve, ahí está, está, fácil, rápido, para que puedan comer, va, bien, ahí está, así quedó, como esto ya está, lo vamos a apagar, entonces lo vamos a poner acá, en la casera, en el platito, ya nos quedó acá, miren, como quedó, miren, ahí está, doradito, miren, las tortillitas, si ustedes no las quieren tener ahí, para tostarlas, ustedes así las pueden hacer, miren, fácil y rico queda, aquí solo ustedes le agregan, pues lo que ustedes quieran, ya sea crema, ya sea queso, algún chile, que a ustedes les gusta, nosotros porque así nos gusta, así lo comemos, de aquí solo lo acompañamos, le ponemos un poquito de frijoles, acá a un ladito, y ya, miren, y ya está,